Viviana, adelante por favor. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto conocerte. Igual. ¿De dónde venís, Viviana? De Cochabamba. De Cocha, qué lindo. ¿Y hace cuánto que cantás? Desde chiquita, desde niña. ¿Y por qué? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te influenció? ¿Quién te guió? Mi papá. Mi papá canta. Y me encanta escucharle cantar y me animo a hacerlo también. Suerte, ¿eh? Gracias. Dale con todo. Por allá, por favor, adelante. Qué linda. ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. ¿Qué? What? Menos nueve. ¿Qué te dan de comer o qué no te dieron de comer? Pero sos muy linda. Sos muy linda y se te nota muy feliz de estar acá. Eso es lo más importante. ¿Cómo te llamás? Viviana Cardoso. ¿Y en serio cuántos años tenés? Diecinueve. Mis inicios en la música comienzan desde los tres años que estudié en una academia hasta los siete, pero nunca canto. Nunca he estudiado canto. Quiero demostrar mi talento a la gente. Quiero que la gente me conozca y hacer mi propia música. Yo estoy aquí para demostrar mi talento, mi versatilidad y representar a Bolivia. Yo sé que tengo el factor X. Vivi, ¿de dónde sos? De Cochabamba. ¿De Cochabamba? Sí. ¿Qué artistas te gustan o qué artistas creciste escuchando? Michael Jackson. ¡Ah, perfecto! Vivi, ¿qué opinas de esta personificación de Michael? ¿Papás te apoyaban? ¿Te apoyan? Sí, mucho, mucho. No pudieron venir conmigo, pero sé que me están apoyando. No pudieron venir. ¿Qué mensaje tenés para tu familia? Que voy a dar lo mejor que pueda. Espero poder clasificar que estoy aquí para mostrar mi versatilidad y espero que se pueda cumplir. Ya, excelente. Y yo le digo a tu familia que por favor te digan tu verdadera edad. Chica, te vamos a escuchar. Feeling Good de Michael Bob. Muy bien. Oh, my God. Ok, te deseamos lo mejor. Tenés dos minutos para convencernos. Ya, gracias. Yo yo. No es no la verdad o cómo es. No es una nueva crisis. No es una nueva crisis. Oh, man. And I'm feeling good. ¿Viste? ¡Increíble! ¡Cómo canta esta chica! ¿It's time when you shine. ¿You know how I feel. Is it a pie. Oh, you know how I feel. Oh, a pen in my mind. ¿Y know how I feel. It's in your dark, It's in your days and new life. Oh, it's in your dark, It's in your days and new life. Oh, it's a new town, it's a new town, it's a new life, it's a new life still, and I'm feeling good. Oh, it's a new town, it's a new town, it's a new town.